El secretario de turismo en el estado Rubén Reachi dijo que la situación de las gasolineras en las marinas es un tema en el que están siendo muy vigilantes y evitar exista un declive en la rama turística si se presentan costos excesivos en el combustible. Agregó que como secretario de turismo velan por la competitividad turística de los cabos y que los abituyamientos sobre los insumos sean justos apegados a la ley. Y es que dijo que entre más justa sea el tema de abecescimiento, el seno turístico va a tener un mejor desempeño. Bueno pues estamos atentos, la Secretaría de Turismo de Baja California Sur que mandó un oficio, ya tiene alrededor de dos meses, al Administrador Aportuario Integral comentando que la Secretaría de Turismo vela en primer lugar por la competitividad turística de los cabos. Obviamente por el estado, pero en este caso en particular de los cabos. Creemos que se deben de tener los habituallamientos o todos los insumos de la industria turística en general a precios justos, que respeten obviamente los lineamientos con las leyes y creemos que mientras más justa sea y más equitativa sea el tema de abastecimiento, los cabos van a tener un mejor desempeño. Estamos vigilando con detenimiento qué es lo que sucede, por qué, porque para que pueda existir un equilibrio entre los diferentes factores de producción al final del día el sector, no se nos olvide que el sector pesquero deportivo, de pesca deportiva, fue el primer lugar en el que creció los cabos. No le quitemos competitividad a esta importantísima rama turística que tienen los cabos. Hoy ya tienen los cabos tres marinas turísticas y la verdad de las cosas es de que no queremos un declive en la rama turística si es que se presentan estos cobros excesivos.